¿Y desde cuándo no escribes nada? Estuve de viaje Si ya no tengas nada que decir Mira aquí, te marqué varios trabajos posibles No necesito que me busques trabajo, estoy bien así, soy poeta ¿Qué oficio ser poeta? ¿Dónde dice aquí? Se busca poeta, buena remuneración, ¿ah? Traigo seis millones de maneras de morir, solo una de vivir Soy vivo y hasta la muerte es lo que quiero decir No me compares a un rapero que rima por rimar Javier Ibarra es único, un icono del puto rap He rimado miles de palabras y aún quiero más Sobre el ritmo sabes que les enseñé mil formas Podréis llamar a esto la era que hició Lo siento, en esta letra no hay mensaje, el mensaje soy yo Solo traigo pura competición en el track No hay pasta, no hay fama, solo importa el rap Todo por ser el rey del micro vitalicio Si nadie me ganó, nadie me ganará, mi esfuerzo es enfermito Tú quieres llegar a donde estoy yo en dos días Ayer eras mi fan, hoy eres Dios Tonterías, ¿qué decías? A mi chaval me pagan los flows Pero sin duda el mejor premio es el aplauso en los shows Autodidacta, nadie sabe el truco Genética en la linje, ingeniería electrística en el surco Tú ya sabes quién, los brothers y el Rubén Pasamos por atrás, hora en el estudio hasta que quede bien Y pensamientos por segundos, esto no es vida ¿Cuál de las voces es la que escucha el homicida? No sé, pero te oigo y me entran ganas de matar De cagar y vomitar, de romper tu compag No nos culpes de errores que no hemos cometido Y tú, si a la hora ves el tuyo orgullo, orgullo crudo como el sushi Pussy, takursi, no me hables de jacuzzi El único que has visto lo pagaste en un pussy Y eso lo puede hacer cualquiera Mas esta mi manera es única en el puto espacio sideral Te mando fuera como Eric, soy el puto jefe y te despido Te digo, fuera del rap, cabrón, condenote al olvido yo Vengo con rimas kilométricas, no competirás Luego me dirás, jodo cabrón como delirás Toma medidas, cura tu rap de estas heridas Chupa de mi flash, bebe bebidas energéticas Para asustar a mis métricas Ponte una máscara más fea, coleguita Anda, quita, mi rap es mafrodita Es una puta baba que se folla igual a chicos y chicas Si quieres grita, igual solo te mete la puntita Mas tú quieres gordo por botón de leche calentita Y gritas con los flows del cosmopolita Universal es mi jodida retórica Pregunta por ahí, ¿cuántos gozan de mi herencia? Me considero del género referencia Es la tendencia a negar la evidencia Chavo, el que no se odie, que se arme de paciencia No puedes copiar la esencia, tonto el culo Puedes decirle al cirujano que te ponga mis pómulos Pero no te hagas el tonto co, no culpes al público Huele mal y es tu estilo culofónico Ciego de mí mismo, sí, de mi egocentrismo Pero siento por el ritmo un poderoso magnetismo Y es que el rap es mi amigo de toda la vida Para un chalao como yo, la única salida No hago música de cruz, no espero que me pinche el DJ Bueno, si pincha el lumba igual hasta me oiréis Si pincha el potas son las letras, bomb de bass Si pincha el señor rojo, otras, Isaac Hayes No espero que te aprendas esta letra Solo que me escuches en el coche Y desde la acera la gente diga Que cruz la música es esa, que pesada Esta es la mierda que escucha hasta la hija de la princesa Te advierto que ha dicho que hoy se casó Alberto Y que uno de los invitados se dejó el coche abierto Que estaba tan muerto Y de esto lo cierto es que hoy ofrezco un concierto Bisbal experto En narración de verdadero interés En el capítulo de hoy Meto a los toy y acos en sus propios esfínteres Bájalo de internet Los lleva mi rima en un carro tirado por tigres Hay un barranco lleno de ellos Y si me sigues te lo enseño Será como un mal sueño Desperio toys del puto gremio No eres con premio Yo solo soy un vago fumador bohemio Pero tú tienes un sello Una empresa de pasteles Incluye una carca monía guapa Al menos con el disco quieres ¿Te gusta mucho el rap? No tienes por qué ser un sí hijo ¿Por qué no quieres el consejo que te dejo? A mi bien lo hago por ti Te ahorro sustos y un camino de Piedras y serpientes tras los arbustos Brusco y cruel negocio del ocio Cuando la gente se aburre de ti A tomar por... Busca otro público socio No te hagas cruces por saber mi poción Traigo emoción al punto de cocción Alta cocina de rima Convierto raps en gelatina Pasto de letrinas No te imaginas mi dentista No crezó que a qué me dedicaba Me dio por decir la verdad Pensó que deliraba Miraba el tubo de la anestesia Con cara rara en el futuro A su sobrina Me pidió que le firmara Y mi vecina ¿Qué tal con la orquesta? ¿Cómo explicarle que estoy en la cresta? Y que el rap está fuera de control como mi barba Y que el tema es tu fea mariposa comercial contra mi larva Tengo los nervios destrozados Depresión tras depresión No es fácil ser quien soy Pero cuando me siento el mejor Como hoy veo la luz Y pienso Vaya cruz que llevas tú Y es que no sé No sé No tienen letras que resalden tanta pose Los dejo en boxes No me tosen Posesión De un canon exclusivo es mi ventaja Mantengo el fuego vivo Para el divoy de bombo y caja Flipo con el ritmo y pienso Bombo a jazz Hido afuera y toda la rift Y bombo atrás Me siento en la cabina de un concord Sobre este ritmo Pura sangre Tras un monstruo Matando tu hambre Con hambre Ahora escucha mi jazz Droga pura como elfo Delidos de grandeza No He vuelto a ganar sin esfuerzo Les entretengo Con música dura Y palabras duras Así es como vengo Vengo montado en un gran jeep Un mic, un bloc, un lápiz Un fat beat De que eres Brad Pitt Así Más pareces un backstreet Por la foto del Maxi Mi rap no se hace en un pispás Quizás tú disfraces Extra, extra Mi mierda es maestra Vuestra, en vuestra A mí, mierda se demuestra Esta vez la mezcla Es perfecta Habat afecta Rumba selecta Ritmo hip hop Que mi boy se inyecta Alfa y el espíritu Y el alma yectas Tampere, crapero Cane, lo que no conecta Se ofrecen sacrificios Para los dioses de la secta Se dicen que las flores Se matitan Pero yo tengo riesgos árabes ¡Uh!